El día de hoy nos reunimos en la Fiscalía General de la Nación de la Ciudad de Bucaramanga con el señor Gobernador Juvenal Díaz, con el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán y con los alcaldes del área metropolitana en Girón, de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta para hacer un balance de cuál es la articulación de la Fiscalía General de la Nación con cada una de esas municipalidades y al mismo tiempo con la Gobernación de Santander. Hemos hecho un análisis de la criminalidad en los diferentes lugares que se encuentran o que fueron analizados. En la ciudad de Bucaramanga, por ejemplo, se analizó el incremento de criminalidad en la Comuna 13, en la Comuna 4, en la 12, en la 13 y diferentes barrios que integran esas comunas en delitos como homicidio, hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes o microtráfico, que afecta tanto a las familias y a las personas de bien que están siendo tocadas por este tipo de delitos. Se planteó una intervención con la Fiscalía General de la Nación que va a ser liderada, por supuesto, por cada una de las autoridades y con el acompañamiento de la Fiscalía, donde daremos en cada línea de investigación unos fiscales e investigadores para tener estrategias sostenidas para los próximos 90 días y que cada uno de los mandatarios pueda darle una respuesta a la ciudadanía en términos de seguridad y de tranquilidad pública. Celebro la expedición de decretos masivos que se está dando en Santander, en el área metropolitana y en la ciudad de Bucaramanga y otros municipios del país, impulsados además por el gobernador Juvenal Díaz, en el sentido de proscribir, de prohibir que se pueda consumir estupefacientes en zonas como parques, como zonas aledañas a las escuelas, a los colegios, con el propósito de proteger a la comunidad, de proteger a los niños. Lo hemos dicho públicamente en todo el territorio nacional, más del 45% de las mujeres hoy son madres cabezas de familia y consideran que esos lugares y esos espacios lúdicos son los lugares seguros para sus hijos. Si se permite la criminalidad y que esos jíbaros puedan estar allí, pues por supuesto eso daña la convivencia en el país. En ese sentido yo celebro que Santander se convierta en su integridad y Bucaramanga, señor alcalde, en una zona segura, en un lugar además donde la prevención y al mismo tiempo la acción de la Fiscalía General de la Nación que acompaña esta estrategia sea muy útil para enfrentar el delito. Los delitos tienen que llamarse por su nombre, no más eufemismos en Colombia, no más ideas de decir que la criminalidad se acaba cuando yo dejo de nombrar los delitos o que se acaban los delitos básicamente cuando busco despenalizar las conductas. Esto verdaderamente es inadmisible y creo que todos los colombianos debemos celebrar esto. Ojalá todos los departamentos sigan este camino y podamos tener miles de decretos prohibiendo en todos los municipios del país el consumo de estupefacientes y la protección de los niños. En ese sentido celebramos esa situación y le decimos a los colombianos que seguimos interviniendo con la Fiscalía General de la Nación desde el punto de vista de la integración que tiene que tener el ente acusador con todas las autoridades departamentales y municipales. Debemos ser conscientes y en esto el país tiene que saberlo que hay que respetar las autonomías departamentales y municipales que no se puede comprender las realidades de Bogotá que es necesario venir acá que es necesario escuchar a las autoridades que han sido electas para poder saber cuáles son sus preocupaciones. También la Fiscalía hará un trabajo frente a lo que hemos denominado puntos de atención de Fiscalía que nos permitieron en esta Administración pasar de 453 puntos de atención de Fiscalía a 700. Hoy en Santander tenemos más de 40 y queremos llegar a múltiples zonas rurales que no tienen servicio de Fiscalía y en eso, por supuesto, hará una tarea de seguimiento el señor Gobernador con la Vicefiscal General y con la Directora Seccional de Santander para poder tener mayor atención de Fiscalía en el territorio. Todos estos compromisos y todas estas estrategias serán entregadas también a través de una resolución que firmaré y que se le entregaré a cada uno de los mandatarios para que sepan cuál es la realidad de la Fiscalía. Por último, se le dijo al señor Gobernador y al señor Alcalde cuáles son las capturas pendientes en este momento que hay en el departamento de Santander y en la ciudad de Bucaramanga. En Santander tenemos un total de 100 órdenes de captura sin ejecutar, expedidas por los jueces, trabajadas por la Fiscalía y en la ciudad de Bucaramanga, señor Alcalde, tenemos 25 de homicidas y feminicidas. Creo que esas órdenes de captura son fundamentales para que en los próximos 30 días la Policía Nacional y con trabajo conjunto con Fiscalía General de la Nación se pongan en la tarea para lograr que Bucaramanga sea una ciudad segura. Haremos este mismo ejercicio en otros departamentos del país y por supuesto un trabajo también conjunto con el Gobernador en la ciudad de Barranca Bermeja que es el otro punto importante de intervención con la Fiscalía General de la Nación.